Bueno, a los que la chica se prepara Vuelvemos a recordar que en los dioscos podemos pasar por ellos, a comprarla para el viaje estudiantil a Huachito. Vayan preparándose que ya viene por ahí la competencia de salsa. Tengo dos certificados por ahí. Para esta chica me gusta hacerse las uñas, para esos chicos que me gusta siempre estar a mis cabidos con su carito. Para ellos están preparando para que vengan a competir el baile de salsa. Bueno, mi gente pues, a lo que la chica se ha preparado, a ver cómo la están pasando. ¿Me vas a hacer bajarme del barco? Baja, ya hay que hacer el barco. Bueno, nos estamos bajando en la isla de Aspira de Puerto Rico. A las chicas que ya están ahí al frente, déjame sentarme por aquí. ¿Lo primero y tú después? ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Y qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? ¿Y si hay nada, la que va a caer? ¿Y en primera fila está? Claro. ¿Tú no quieres perder, chacha? Saludo. ¿Cómo la está pasando? En Chile. ¿En Chile? ¿Cómo te llama? En Chile. Mucho gusto. ¿Déjale, déjale. ¿Para otro? ¿Cómo es? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo está pendiente? ¿Cómo está pendiente? Te voy a cambiar mi forma a ver. Vamos a pasar por los chocos a ver si la gente nos dice. Vamos por aquí para los helados. Adoran los helados, adoran. Déjame un chocolate, adoran. Por aquí, vamos a ver quién te da por aquí. Yo soy la mamá de mi gente. Vamos a pasar por aquí. Tenemos paletas de chocolate, adoran dulce, un helado de fecha y loco. Oye, pero para yo saber si esa paleta de chocolate también yo la tengo que probar. No hay uno que es para los animadores. Ah, bien. Ya tenemos ready a André y Éboli. Sí, vamos, vamos pa'l banco, vamos pa'l banco. Nos dejamos con una, 3 Éboli. ¿Ya? ¡Gracias! 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 Andrea, yo te voy a tener que llevar algo en Puerto Rico, a ver si tú nos traes un poquito de un CD grabado, un pan de dinerito o algo así. ¿Qué tú crees? ¿Sí? Yo soy tu productor y todo, ¿sabes? Tu manager, ¿no? ¡Gracias!